Día del Trabajador, en este día se rinde homenaje a los llamados mártires de Chicago que lucharon por las 8 horas de trabajo. La consigna del reclamo fue 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. ¡Ay, no quiero levantarme nunca! Ahora te contamos dos datos interesantes de esta fecha. ¿Sabías que a pesar de haber iniciado la lucha en Estados Unidos, este país celebra el Día del Trabajo el primer lunes del mes de septiembre? En el imperio romano se pagaba a los soldados con sal. Este ingrediente era valioso en esa época para la conservación de la carne. De ahí proviene la palabra salario. Celebremos juntos el esfuerzo y la dedicación en este Día del Trabajador. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube como Academia Harvard. Ahí estaremos subiendo más contenido.